Alex, un gusto poder saludarle y en efecto, aquí vamos a consultarle rápidamente a la magistrada Rubénia Galeano porque yo creo que esta determinación, esta decisión se ha tomado porque hay demasiados padres hondureños y responsables, por decirlo así magistrada, un gusto poder saludarle luego de que se aprobara este reglamento para la aplicación del registro de deudores alimentarios, se han creado diversas opiniones sin embargo esta es una decisión, ¿por qué se tomó esta determinación? Un gusto saludarle Muy buenas tardes, yo creo que en primer lugar es una responsabilidad que tiene el Poder Judicial en darle cumplimiento a la ley en ese sentido y las estadísticas que se manejan a nivel de los juzgados de familia en el país a nivel de los juzgados de letras seccionales y departamentales que conocen también de familia nos indican que cada día crecen más las demandas por alimentos en el país entonces esto denota ese alto índice de acciones en los juzgados denota de que hay falta de responsabilidad paterna generalmente y materna en algunos casos para el cumplimiento de las pensiones alimenticias hacia los hijos y las hijas Magistrada, aquí la pregunta es ¿cuál es el procedimiento que se llevará a cabo? Todavía está pues en proceso de construcción porque son diversas instancias las que estarán implicadas en este proceso para su aplicación si nos comenta cuándo ya entrará en vigencia y cómo también procede porque ya anteriormente había demandas de muchos padres que pues ya tienen pendiente muchos meses que no les pasan pues esta pensión a sus hijos Mire, una vez que el reglamento esté publicado en la Gaceta ¿Cuándo será la publicación? Pues ya hay instrucciones por parte de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que sea remitido a la Gaceta porque ayer por noche fue que se aprobó por parte del Pleno una vez que ya tenga la vigencia la misma al día siguiente pues nosotros procederemos ya los juzgados estamos trabajando en eso para hacer trabajo con ellos cómo van a manejar la herramienta esta próxima semana celebramos un convenio con el Registro Nacional de las Personas para manejar toda la parte tecnológica para la implementación de los datos que se van a incorporar al sistema y luego también el tema de la difusión una vez que esté en vigencia el reglamento para que la ciudadanía esté informada pero ante todo aquellas personas que tienen demandas de alimentos ya con una sentencia o una resolución homologable que para que la misma pueda tener cumplimiento ¿Cuántas demandas registran hasta este momento? porque es importante hacer de su conocimiento debido a que esto llevará un seguimiento también mire, decirle una cantidad en este momento a nivel nacional él estaría mintiendo pero yo le hablo de un porcentaje de un 70% de lo que maneja los juzgados de materia de familia que se dedican a lo que es las demandas por alimentos El 70% de los padres vean ustedes compañeros que importante lo que nos ha mencionado la magistrada el 70% de los padres hondureños no han cumplido con la manutención que tienen que brindarles a sus hijos importante conocer también el 70% de las acciones que ingresan a los juzgados de familia corresponden a demandas por alimentos pero no por incumplimiento entonces No, es que es por incumplimiento pero cuando yo le hablo de un 70% es de las acciones que ingresan hay otras demandas o obligaciones que no se han cumplido pero que no están dentro de las estadísticas porque precisamente la persona o la madre en su caso no ha demandado pero dentro de lo que está ya en la jurisdicción en materia de familia es un porcentaje bastante alto Ahora, importante conocer también cuáles serán estas sanciones porque se habla también que se retirará la licencia como entre otros aspectos Sí, es que el reglamento lleva establecido de que las sanciones que se le aplican al deudor moroso en alimentos una vez que entra ese registro es precisamente que no va a poder acceder a servicios en la banca no va a poder acceder a obtener una licencia de conducir o a renovar esa licencia no va a poder obtener o renovar un pasaporte no va a poder obtener un permiso por ejemplo para abrir un negocio ¿verdad? Entonces todas esas situaciones lo van a obligar de una u otra manera a tener que cumplir con su responsabilidad Magistra, por ejemplo para todas esas madres que nos están viendo en este momento y dicen yo ya puse una demanda el padre no ha cumplido tienen que actualizar nuevamente información acercarse a qué ente mire es necesario que quien ha promovido una demanda de alimentos y no ha obtenido una sentencia en la misma si debe de activar nuevamente y yo en ese sentido pues invitaría a aquellas madres que son de escasos recursos económicos que no pueden pagar un abogado o una abogada para eso que la defensa pública también trabaja en esos espacios de atención en el ámbito social y en este caso para las mujeres para poderle dar seguimiento a su acción para las que quieren realizar este proceso por primera vez a dónde tienen que acercarse mire por ser de primera vez yo igualmente si es una persona de escasos recursos económicos porque la defensa pública para eso es precisamente verdad para el servicio gratuito de acceso a la justicia y es una institución que en ese sentido pues es de puertas abiertas y han brindado el servicio ya a nivel de todo el país con esta pregunta finalizo magistrada quien llevará la recopilación de todos estos datos por ejemplo de las personas que se les va por ejemplo a quitar su licencia y lo que ya usted nos ha informado que instancia precisamente que va a haber una información integrada dentro del poder judicial con lo que es por ejemplo la dirección de tránsito y de viabilidad de viabilidad perdón y transporte entonces toda esa información va a ser cruzada y va a ser en tiempo real una vez que se encuentre en la situación de deudor muchas gracias no sé compañeros si hay alguna consulta yo permanezco aquí atenta a lo que ustedes pues tengan en incógnita solo tengo dos consultistas una es cuántas demandas hay actualmente de hombres contra sus cónyuges y cuántas de mujeres hace sus cónyuges y la otra que me parece muy drástica esa medida imagínese que no va a poder sacar licencia no va a poder aperturar cuentas bancarias no va a poder tener un permiso para abrir un negocio prácticamente están reventando al hombre consultamos rápidamente preguntan en estudios magistrada cuántas demandas tienen ustedes en los datos de por ejemplo de demandas de mujeres hacia su pareja y como tal también de los hombres pues en este caso su esposa mire hablarle de demandas en el en el ámbito de familia por ejemplo ahorita estábamos revisando solo lo que es el juzgado de letras de familia de Tegucigalpa y anda en más de 10 mil demandas que hay en la jurisdicción de familia de Francisco Morazán y como le decía ya tenemos en esto que tenemos una cantidad real de ese 70% bueno es que son demandas que en su mayoría son por demandas de alimentos pero también hay demandas por suspensión de patria potestad y otras instituciones que tienen demandas de divorcio entonces todas esas todas esas instituciones quien conoce de ellas es el juzgado de familia pero en el tema de demandas hacia de la mujer hacia el hombre igualmente es muy alto el porcentaje yo creo que anda arriba del 70% que son las mujeres las que se ven obligadas a tener que acudir a la jurisdicción para lograr el cumplimiento de su obligación dice el compañero Alex que si usted no mira algo drástico que se le deslimita la licencia el pasaporte a estos productos bancarios no Alex no es nada drástico porque detrás de una madre que anda demandando hay unos niños y unas niñas que es deber nuestro como poder judicial verá velar por ellos que cumpla Alex entonces el interés superior del niño está más allá de los derechos que pueda tener un padre o una madre a tener una licencia para conducir o un pasaporte bueno vean ustedes este mensaje va directo para todos esos padres y responsables que nos están brindando la manutención Daniela solo una última consulta porque sé que la magistrada solo la última porque sé que la magistrada Pati está muy ocupada solo estas medidas drásticas ya están en vigencia o entran a partir de cuando en vigencia este reglamento nada más se dio su aprobación sin embargo todavía conlleva un proceso pero que sea la magistrada quien nos amplíe más información porque todavía ni siquiera se ha publicado en la gaceta si nos amplía más a detalle si ya consideramos que entre hoy y mañana ya el reglamento va para la gaceta para su publicación recuerde que la ley habla de 20 días de su publicación entonces a partir de ahí entonces ya entraría en vigencia y pues a la par también de de eso nosotros como Poder Judicial estamos trabajando en todo el tema de formación de sensibilización y de estructurar toda la la parte material y física donde se va a ir implementando dentro de los juzgados de letras de familia quienes van a ser las personas responsables entonces estamos en eso también es decir que este reglamento que también se le conoce como muerte civil estaría en vigencia esta semana bueno yo no he llamado muerte civil porque es un tema más de derecho de familia no es que va a estar esta semana lleva trabajo porque también recuerden que no solo es Tegucigalpa es todo el país y tenemos que trabajar en todo el país para que pueda realmente cumplirse esta facultad para aclarar es decir que no entra en este contexto de muerte civil porque tenemos entendido que pues esto engloba también en este sentido es que los temas de familia son cuestiones de carácter social el tema civil ya son son otras connotaciones que tienen verdad la persona sigue existiendo legalmente solo que tiene limitados algunos derechos perfecto muchísimas gracias a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Rubenia Galeano con este informe con estas declaraciones por parte de ella hoy si retorno con ustedes bueno gracias Daniela que le parece a ustedes compañeras me está escribiendo un hombre